No es verdad que tenemos nosotros natalías que nos gusta ir a campo, entonces cuando te gusta ir a campo no importa el día. Y a veces aquí Vicente, Juanjo, Vicente, yo, sábado por la tarde se nos hace de noche. ¿A quién va al fútbol o no te gusta el campo? Y si estás disfrutando, ¿qué más da? Pues sí. Come música. Bueno, estamos viendo ágoles ya más adultos, donde la influencia de biología ha sido más espectacular en cuanto a cantidad de producción, uniformidad y calibre. Sí que hay que reconocer que cuando un ángulo es muy joven está mucho más flexible y abierto o predispuesto a que la biología dé un impacto mucho mayor. Cuando la olla es más adulto pues está un poco más. Aquí estamos viendo una producción muy buena y respecto a las preguntas que me hacían de cómo influye el moliteno, el moliteno va a influir mucho de modo directo en la calidad del polen. Cuando hay un polen de calidad la fecundación va a incidir de modo hecho mucho mejor. Cuando aplicamos el fecundato, también estamos aplicando boro con hidrocal para buscar ante todo que la materia plástica que configura la piel del fruto sea la perfecta. Si parto de un ovario con una buena división celular en la materia plástica, porque en un principio la primera fase que hace la fruta es todo piel, después lograré una fruta con una piel perfecta muy bien configurada morfológicamente, donde las glándulas de aceite esencial están óptimas, no están bastas ni tampoco están demasiado finas para que esta fruta llegue al mercado en una condición perfecta. Por tanto si quiero una fruta de calidad tengo que empezar a tener una flor muy buena. Si no tengo una flor buena el tren ha pasado y este año siguiente no tengo oportunidad de hacer una buena producción. Aquí estamos en un abo que tendrá muchos kilos y lo importante es que vamos a manejarlo muy bien en esta porcela para que el año que viene la producción siga siendo espectacular. Este abo casi está rozando, o ya ha sobrepasado un poquito la línea productiva, está un poco en exceso. Pero es el primer año, estamos manejándolo poco a poco y al abortar un par de años está todo regulado para que la fruta esté equilibrada, sin excesos de carga como en este caso, y calibre es muy alto, tiene mucha cantidad. ¿Por qué este no tiene ni una? Porque el año pasado estaba a tope. ¿Verdad? Es así, es así, es así, es así. no, no está claro. Ya está en las flanquecola, se van a tener entretenencia. No, no, es así, no. No, 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 está claro. Los extensos no son buenos, no. No, no, está claro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.